Universidad San Sebastián presenta Actualidad Pura Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Actualidad Pura, un ciclo de entrevistas con académicos, investigadores y especialistas de la Universidad San Sebastián, con quienes repasaremos diferentes eventos y hitos de la contingencia, y en esta oportunidad nos acompaña Kenneth Bunker, que es director del Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad. Kenneth, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. El tema que nos convoca en esta oportunidad es el estudio de una propuesta de reforma política simple que le puede dar gobernabilidad a Chile, en el que destaca cinco medidas que serían suficientes para encontrar consenso, si es que no me equivoco. Estas serían reforma impostergable, reducción de números de escaños, aumento de las barreras de entrada, eliminación de los pactos y subpactos y también la regulación de independientes. Pero antes de andar en tu propuesta, ¿por qué tú consideras que hay que cambiar el sistema político? Yo creo que hay un consenso transversal entre toda la clase política de que es difícil gobernar, de que este gobierno está teniendo muchos problemas para gobernar, de que el gobierno pasado tuvo muchos problemas para gobernar y que el próximo los va a tener también. Y es un problema que tiene que ver con el sistema. No es de un partido político, no es de un color político, no es de un símbolo político. Es algo en el sistema que no está funcionando. Entonces hay un problema de gobernabilidad que tiene que ver con la forma en que se eligen los partidos políticos, los candidatos y en particular lo que estamos apuntando nosotros con este estudio a la fragmentación de que existen demasiados partidos políticos, demasiadas personas en la cocina, digamos, como demasiados cocineros cocinando. Y eventualmente eso reduce la capacidad de hacer proyectos de largo plazo que sean consistentes, coherentes, que tengan algún feeling con lo que están pidiendo las personas, con sus prioridades. ¿Y cuál dirías tú que sería una forma más simple de reformar este sistema político? Claro, lo que nosotros decimos aquí es que la reforma política es simple. O sea, si es que nosotros tenemos un acuerdo con el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es reducir el número de partidos políticos que están compitiendo, el número de partidos que están en el Congreso, los que están dando vuelta en general. Y es simple si es que estamos de acuerdo que queremos reducir el número de partidos, ¿cómo hacerlo? Y de hecho aquí mencionamos esos cinco elementos que tú mencionaste en el comienzo, pero falta algo de voluntad política para entender que eso es precisamente el problema. ¿Y cómo tú consideras que el sector político puede apoyar esta propuesta, siendo que van desmedro de ellos mismos? Claro, entonces aquí hay un par de cosas. Lo primero es que en la cuenta pública del presidente Boric, el pasado primero de junio, él mandata al ministro Elizalde a buscar algún tipo de solución con respecto al sistema político, porque habla de dos factores, uno de fragmentación y otro de representación, dos grandes problemas. Y es ahí donde yo creo que hoy día no hay acuerdo en la comunidad académica, en los expertos, en los partidos políticos, porque vemos que hay dos problemas distintos. Uno que es la fragmentación, uno que es, digamos, un poco el lado que tomamos nosotros con este estudio, que son demasiados partidos políticos. Y otro que tiene que ver con la representación, es decir, que no es el número de partidos políticos que es el problema, sino que cómo las personas se sienten representadas, efectivamente que no se sienten representadas. Y el problema de tener dos diagnósticos distintos es que la solución para cada uno de estos problemas es diferente, y de hecho es opuesto. Por ejemplo, si tú tienes un problema de fragmentación, lo que tú quieres hacer es reducir la cantidad de partidos políticos, pero si tú tienes un problema de representación, lo que tú tienes que hacer es aumentar el número de partidos políticos. Entonces, ese es como el problema principal, diría yo, para que esto se mueva hacia adelante, que haya algún tipo de consenso sobre el diagnóstico de por qué estamos en un problema de gobernabilidad. ¿Y cómo se pueden enfrentar los problemas de desconfianza? Porque sabemos que las leyes pueden reformar el sistema político, pero la gente puede también seguir desconfiando de las personas que nos representan. Claro, lo que yo creo, y por eso tomo un poco el lado de que la fragmentación es el problema, es que tenemos demasiados partidos políticos y tenemos muchos partidos políticos más encima que no representan a nadie, sino que simplemente están como orbitando en el sistema y que sirven intereses políticos. Entonces, parte del diagnóstico mío, en este caso en nuestro laboratorio, es que tenemos demasiados partidos políticos y hay que reducir los que no importan. Entonces, si es que damos los incentivos en combinación con los castigos que podamos hacer, digamos, podemos sacar a los partidos que no son relevantes para las personas. Entonces, al reducir el número de partidos, lo que tú haces es fortificar la conexión de los partidos que sí van a quedar. O sea, el vínculo que tengan los partidos que van a quedar van a ser con las personas porque esas personas sienten que de todos los partidos que tienen que permanecer, son esos los que son importantes. Perfecto, porque también en el estudio lo que pude revisar es que hay muchos partidos que buscan los intereses locales pero que no llegarían a los acuerdos nacionales, que son también lo que se busca en el Parlamento. Claro, uno de los problemas de tener demasiados partidos, que uno tiene partidos grandes, por ejemplo, el Partido Socialista, la ADC, la UDI, Renovación Nacional, que compiten en todo Chile, pero tenemos otros partidos que son pequeños y que solamente representan intereses locales. Entonces, cuando esos partidos son elegidos con el sistema electoral que nosotros tenemos ahora, cuando llegan al Congreso no representan los intereses de todos los chilenos, representan los intereses de la zona o del sector del cual ellos fueron elegidos. Y si es que uno quisiera pensar cómo esto en la vida real, tendría que pensar en la Convención Constitucional, donde ahí se permitió que los partidos políticos compitieran como listas a nivel local, donde no tenían que estar inscritos a nivel nacional y lo que vimos ahí es un alto desorden, poca coherencia política, lo que finalmente conlleva a una situación donde el producto que se produce en ese proceso, uno lo puede imaginar en el Congreso también, no es coherente con lo que quieren las personas. Y por eso se rechazó en parte la propuesta de esa primera Convención Constitucional. ¿Y cómo viste tú ahora que pasó hace muy poco el tema de las primarias? La revinculación de las personas con los partidos políticos, porque si bien hubo una campaña, mucha gente criticó que no estuvo tan fuerte la campaña y muy poquita gente fue a votar. Claro, eso es otro problema. En el caso de Chile, ahora estamos volviendo al voto obligatorio. Entonces, el próximo año cuando tengamos elecciones, o este año cuando tengamos las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, el voto va a ser obligatorio. Entonces, eso es muy importante para que todos nos pongamos de acuerdo y todos seamos responsables por quién sale electo. En el caso de las primarias, el voto era voluntario. O sea, uno no puede obligar a las personas a ir a votar por una primaria que es básicamente una disputa dentro de los partidos políticos o coaliciones. Entonces, creo que la participación fue 6-7%, entonces ahí ya hay un problema de representación. Y hacia adelante yo creo que se va a ir mejorando en el aspecto del tipo de voto porque cuando es obligatorio, como va a ser las presidenciales, las legislativas del próximo año también, todos vamos a poder entregar nuestra confianza al mejor candidato que haya. Pero para que tenga sentido todo esto, los partidos políticos y las coaliciones que compiten tienen que ser las adecuadas. O sea, no podemos tener demasiado ruido y poca señal. Y también para poder volver al estudio, si me puedes contar un poquito sobre la propuesta de adoptar un umbral de 5%, lo que habíamos dicho, eliminar los pactos y facilitar la expulsión de los independientes díscolos también. Si podemos comentar un poquito más en detalle. Sí, sí. Mira, aquí hay, yo diría que si es que queremos reducir el número de partidos, lo más importante, según la literatura de la ciencia política, es el número de escaños disponibles. El número de escaños es básicamente el número de cupos que se reparten en una elección. Entonces, en el Congreso, en los diputados, por ejemplo, son 155. Pero esos 155 se eligen en distritos de distinto tamaño, dependiendo de cuántas personas viven en cada distrito. Entonces, nosotros, según lo que estamos viendo en este estudio y otros estudios que hemos producido, el problema es que tenemos distritos que son muy grandes y que elegimos demasiados diputados y senadores. Entonces, la propuesta es reducir ese número. Por ejemplo, aquí estamos mirando reducirlo de 155 a 137. Si es que nosotros producimos una rebaja en ese número, vamos a producir también que compitan menos partidos políticos. Pero eso no es todo. Vamos a reducir el número de partidos políticos, pero el desorden puede seguir igual. Y lo que nosotros proponemos en términos de generar un poco de orden son estas dos cosas que mencionas tú. Primero, la barrera de entrada. Es decir, que un partido político, para que entre al Congreso, en este caso una reforma al sistema electoral del Congreso, tenga 5% de los votos a nivel nacional. Es decir, que en todo Chile tenga 5% de los votos y solo así pueda entrar. Con eso, básicamente, evitamos que partidos políticos pequeños de 2% de los votos, 1% que compitan en ciertas comunas, incluso dentro de la región metropolitana, pero en cualquier parte de Chile, entren y desordenen el panorama. Y lo último que creo que es importante, que nos ayuda a resolver el problema por completo, tiene que ver con la expulsión de los independientes. O sea, si un independiente compite en una lista de un partido político, entra al Congreso, se supone que le debe lealtad a ese partido político y ese partido político va a darle un poco de disciplina. Pero si ese independiente se retira del partido político, porque es un díscolo, porque es un independiente ahora, porque tiene una agenda distinta, la propuesta es a expulsarlo del Congreso y que el partido político nombre a alguien que sea de su confianza. Lo que se produce es básicamente un sistema donde los partidos políticos son más responsables, son más empoderados, van a ser menos partidos políticos, pero más empoderados y van a poder dar más órdenes de partidos políticos a las personas que sí están en el Congreso. Perfecto. Y este estudio, ¿ustedes también cómo piensan visibilizarlo, compartirlo quizás con, no sé, quizás pedir alguna audiencia también en el Congreso, partidos políticos? ¿Cómo ustedes quieren compartir este material? Bueno, esto es un ejercicio académico para enmarcar el debate. Es decir, si es que uno quiere avanzar con una reforma política, estos cinco elementos te van a ayudar a darle gobernabilidad a Chile. Y no es que tiene que ser solo un elemento, puede ser, o sea, los cinco, puede ser uno también. O sea, adoptando cualquiera de estos cinco elementos va a provocar, creo yo, un incremento en la gobernabilidad del país. O sea, simplemente reduciendo el número de escaños disponibles, adoptando barreras de entrada, o incluso por el solo hecho de tener una medida que expulsa a los independientes que son díscolos. Creo que cualquiera contribuye al debate. Perfecto, y que nos están viendo y escuchando, ¿dónde pueden encontrar este estudio? Este estudio es parte de la Universidad San Sebastián, de la Facultad de Economía y Gobierno, del Laboratorio de Democracia y Gobierno, del cual yo soy director. Nosotros lo tenemos en la página web de la universidad, lo pueden buscar ahí, también me pueden buscar a mí en las redes sociales, lo puedo mandar. Y también nosotros siempre estamos en la universidad haciendo eventos, charlas, ese tipo de cosas, exponiendo estas ideas con una visión académica, experimental, también mostrando un poco de lo que hacemos. Así que el Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Excelente, y antes de terminar, quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo ves tú el segundo tiempo del presidente Boric, ya que le queda la segunda mitad de su gobierno? ¿Cómo lo ves tú? Mira, ahí, o sea, como para atar esa pregunta a este estudio, porque hay una inusitada, digamos, demanda por una reforma al sistema político, y el presidente Boric primero había dicho que no iba a hacer una reforma y después se dio vuelta y dijo que sí quiere hacer una reforma. En mi visión, en este tema en particular, no la debe hacer. Yo creo que ya pasó el momento para hacerlo, estamos terminando el gobierno, este año tenemos elección de concejales, consejeros regionales, alcaldes, gobernadores. Son muchos cargos que están en juego. El próximo año tenemos diputados, senadores, presidentes. Entonces, el debate hoy día está enmarcado por incentivos y visiones de corto plazo. Y yo creo que se debiese debatir en este minuto el diagnóstico cuál es el problema con el sistema de partidos y dejar que los candidatos presidenciales en 2025 lo pongan en su agenda y que las personas voten y que estén de acuerdo si es que el problema es la fragmentación, la representación, una mezcla de los dos y que sea parte de la agenda del próximo candidato presidencial y que ese candidato implemente la reforma del sistema político en el comienzo de su próximo gobierno, en 2026. Que sea la base de su próximo gobierno. Que sea una base, que sea una reforma importante y que se entienda que es importante darle gobernabilidad a Chile porque sin gobernabilidad, si es que no arreglamos el motor del auto, el auto no va a funcionar o va a seguir andando mal como está andando ahora. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo Kenneth Bunker, Director del Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Universidad San Sebastián presenta Actualidad Pura.